Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el despacho de la producción. A continuación se procederá a la lectura de la resolución suprema número 023-2023-PCM mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo la saliente ministra del despacho de la producción. Lima, 26 de enero de 2023. Vista la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de la producción, formula la señora Sandra Belaún de Arnillas y, estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de ministra de Estado en el despacho de la producción, formula la señora Sandra Belaún de Arnillas, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otaro Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras, dará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en el despacho de la producción. Resolución suprema número 24-2023-PCM, Lima, 26 de enero de 2023. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley 29-158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo. Artículo 2. La declaración del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públíquese. Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Luis Alberto Otaro La Peñaranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de la producción. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de la producción que le confío, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.